Bueno amigos, continuamos en Star Wars Celebration, seguimos viendo el piso de exhibiciones aquí en Juegos, Juegos y Coleccionables, yo soy Ricardo Méndez Y bueno pues mira, les quería mostrar que ahí están los cojines de Angry Birds Star Wars Una especie como de plush toys, ahí está el Yoda, el Vader, una especie de Chewbacca Y bueno pues aquí hay de todo, este, que más, miren, bueno, a ver, más juguete retro A mí me sigue encantando ver estas cosas, por ejemplo este era una especie de proyector que era muy común antes de Fisher-Price Pero esta es una versión de Kenner donde podías proyectar estas de la película, ¿no? Aquí estaba por ejemplo el set de la cantina para que pudieras armarla, un alcohol milenario con empaque del imperio contraataca Y ahí está, era una computadora de vuelas supongas, fue la primera película, básicamente con este estás jugando este... Ay, el de las bombas, se me olvidó cómo se llama, pero básicamente estás jugando ese y contra dos personas Y miren, allí está atrás el Darth Vader original de 12 pulgadas, así como este look, el original, ahí está Darth Vader ¡Oh! ¡Qué bonitos cosas! A ver, ¿qué tenemos por acá? Ah, miren, aquí hay muchas cosas que podrían formar parte del baúl del coleccionista Aquí están, bueno, figuras sencillas, sin equipo ni armas en 6 dólares Pero vean estas cosas, por ejemplo, esto eran los cepillos de dientes de Oral-B Y por el look que sale esto cuando el regreso del Jedi Estos son jabones Estos son promocionales de la amenaza fantasma Estos son sellos de goma De Stormtrooper, del almirante Ackbar, de la nave imperial Estos son los botones originales que salieron cuando el regreso del Jedi Sí, aquí está el set completo, el set vintage El set completo vale 25 Tenemos estos... Este es un sacapuntas, creo ¿No? No, este realmente no sé qué sea Pero miren, tenemos... Estas son velas para pastel De R2, de Chewbacca Chewie R2 y de Darth Vader Estos son dulces que obviamente ya no traen los dulces Pero estos eran Estas monedas Pues tienen buen peso R2 es de goma Y bueno, cantidad de cosas que hay Mira, esto es una noche para... Bueno, esta es una luz nocturna La conectas para que haya una luz siempre en la habitación Y ese es de Trippio Y aquí hay parches para que le puedas poner a lo que quieras Tanto desde Force Awakens Regreso del Jedi y demás Tenemos los sets de Micro Machines Que durante los años 90 fueron un gran éxito Y Star Wars también se coló a estos Vean nada más, son las versiones originales Y ahora quiero llamar su atención hacia esto Que es un reloj oficial Bradley Time De cuando salió El Regreso del Jedi Y aquí tenemos las figuras Estas figuras pequeñas que habían salido cuando el episodio 1 Joyería original de la época Del 95 Perdón, del 1980 Y acá tenemos más promocionales de Regreso del Jedi Una regla Para la escuela Estos Son... Esta es una goma Este... Sí, son gomas para la... Para los... Este... Para la escuela Y aquí estaba para que adornara estos cuadernos Veo por ejemplo las plumas orificiales Del Regreso del Jedi Y bueno, también en... En la amenaza fantasma Hubo así estuches ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Vamos a seguir por acá Les quería mostrar otro tipo de coleccionables Vamos a alejarnos un poco de los juguetes Porque... Aquí tenemos piezas de joyería Hecha específicamente Pues para el evento y para otras cosas ¿No? Este... Colguijes Tenemos pulseras Anillos Brazaletes Estos son aretes Ya por ejemplo estos aretes Traen aquí como... Como su estrella de la muerte Allá abajo A ver qué más hay por acá Más anillos Y todo esto es lo que tiene Este steel jewelry Aquí hay reproducciones del arte del Ralph McQuire Celebrando 40 años Entonces bueno, obviamente Ralph McQuire falleció hace unos cuantos años Pero todo su arte y su legado aquí está Y se están vendiendo reproducciones de sus artes, de sus litografías También hay un libro Y si queremos por ejemplo las pinturas mate que se usaron en las películas Ahí están las reproducciones Tenemos todo tipo de coleccionables Los metal earths que son las figuras que se pueden armar Y aquí están como quedan Por ejemplo Esos aquí se pueden conseguir Y no solo hay de esos, está el de Doctor Who, está de Harry Potter, de Batman También por si alguien necesita esas cosas Gracias Hay tazas Vamos a seguir Por acá Porque aquí tenemos exhibiciones De trajes Confeccionados Por los fans Muchos de ellos son propuestas Algunos ni siquiera aparecieron en las películas Y esto lo hace la Legión Rebelde Rebellion.com es su página de internet Y entonces Pues ellos se han encargado de hacer estos vestuarios Acá tenemos más Del trabajo que ellos han hecho Con props Vistiendo aquí a los Yaguas Bueno, pueden ver un Wampa Que está De tamaño bastante amenazador Por ejemplo Si, el Wampa De aquí tamaño está Y está muy padre Más Personajes Están sus versiones Sus sables de luz Y más vestuarios Inspirados en la película Y aquí estamos con ellos mismos Que Pues tienen la oportunidad De hacer un set Virtual Las personas pueden pasar Y tomarse fotografías Ahí si quisieran Y bueno, pues vamos a continuar Con estilos de ropa Aquí miren por ejemplo Aquí de este lado Están Jerseys Como si fueran de hockey Pero parece de rebelde Este también es como de hockey Pero este es de Stomp Trooper Y variaciones Vamos a ver como siempre Al Fantástico Deadpool Ahí haciendo Sus cosas Bueno, pues Este recorrido Aún no termina Seguimos en Celebration Pero nosotros tenemos que ir en corte Están viendo juegos, juguetes Y coleccionables ¡Gracias!